...so amoroso pero más al frente aquí puede estar, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está... gol, 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 gol... ¡GOL! ¡GOL! ¡It's The Royal Party! Lo pedían, lo extrañaban y era por esto la definición de Esteban Orfano para decir presente y dar vuelta a este resultado. Le funcionan los cambios a Luis Marín Camancho, uno anotó, ahora asistió y ahora define Esteban Orfano para el 2 a 1. Gana Royal Party, lo sufre el Aude Sucre, 20 minutos en el complemento. Lo que se le pedía al ataque del equipo inmobiliario, velocidad, así lo entendieron. Ahora el pasador fue Correa, rompe Orfano en su primera intervención o una de sus primeras intervenciones.